¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, en donde quiera que ustedes me estén viendo, ya que el día de hoy les traigo un maquillaje de bruja, pero no cualquier bruja. En esta ocasión voy a estar realizando el maquillaje de Sarah Sanderson, una de las protagonistas de la película Abracadabra. Así que si tú quieres saber cómo es que voy realizando el maquillaje, pues quédate, que comenzamos. Ya traigo mis cejas realizadas, ahora voy a estar aplicando corrector en mis párpados y voy a estar aplicando este que es de la marca Italia Deluxe, y el tono es 08 Natural Sand. Primero voy a estar limpiando lo que es el área de mis cejas. Comienzo a esparcir el corrector por todo mi párpado. El corrector lo voy a llevar un poco hacia afuera. Voy a poner el corrector que sobró en la brocha sin aplicar ya más producto. Voy a estar limpiando también la parte de aquí arriba de la ceja. Aquí estoy pasando la esponjita para quitar el exceso de corrector. Voy a estar ocupando este quinteto de Bisú, el tono es 24 Cielito Lindo. Voy a estar aplicando este tono negro. Este tono negro lo voy a estar aplicando a pequeños toquecitos en todo mi párpado móvil. Estoy aplicando desde la parte interna de mi ojo y lo voy llevando por todo mi párpado móvil. Hasta el otro extremo de mi ojo. Aquí lo apliqué un poco más arriba de mi cuenca, así que. Esta sombra está súper cosmetada. En esta parte de aquí lo voy a llevar un poco hacia afuera. El maquillaje de Zara, chicas, sí es algo raro, por así decirlo. Porque la sombra la llevan bien pegada hasta acá a la ceja. Pero no es en todo lo que es el párpado, sino que simplemente esta parte de aquí, chicas, voy a estar aplicando el tono negro. Así. Y lo voy a llevar cerca de mi lágrima. Como si se conectara la sombra con la ceja. Más bien dicho, se conecta la sombra con la ceja. Voy a estar ocupando esta paleta que es de Beauty Curation, es la de Jasmine. Voy a estar aplicando este tono rosa, pero trae un subtono vino, chicas. Este tono lo voy a estar aplicando bien, bien pegadito aquí al tono negro. Tratando de difuminar un poquito ese tono negro. También lo voy a estar aplicando aquí abajito. Voy a estar regresando nuevamente con el tono negro. Lo voy a estar aplicando aquí en el bordecito. Pero a pequeños circulitos. Voy a estar aplicando este tono morado. Este tono morado lo voy a estar aplicando en la parte interna de mi ojo, a pequeños toquecitos. Este tono morado no lo voy a llevar hasta arriba, hasta aquí lo voy a estar dejando. Lo llevo por todo el párpado muy chicas. Regreso nuevamente con la sombra negra. Esta sombra la estoy aplicando a pequeños circulitos por todo el borde. Voy a estar delineando mis ojos con este delineador que es de la marca Prosa 4 en 1. Ustedes lo conocen muy bien y saben que me encanta. Con un hisopo o un cotonete lo que estoy haciendo es limpiando un poquito esto de aquí. Que vaya esto hacia abajo chicas. Se me olvidó decirles pero no apliqué nada en el cotonete chicas. O sea que no apliqué agua micelar, simplemente así seco. Voy a estar aplicando este tono cremita en el arco de mi ceja. Ya limpié la parte de aquí abajo, también ya ricé mis pestañas. Y como máscara de pestañas voy a estar ocupando esta que es de la marca Prosa 4 en 1. Paso al área de mi rostro y como primer voy a estar aplicando este que es de Bisú. Este primer de Bisú es siliconado y yo lo aplico de esta manera, como que presionando. Como base de maquillaje voy a estar aplicando esta que es de la marca All Made. Este tono es más claro que mi tono chicas. Es el tono 140 Natural Phrase. Si ustedes tienen bases que les queden muy muy claras, pues guardenlas chicas. Para estas fechas sirven bastante. La voy a estar aplicando de esta manera, súper clara me queda. Comienzo a difuminar a pequeños toquecitos. Miren chicas, súper 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 blanca me voy a ver. Pero la verdad que es perfecta para este maquillaje. En esta ocasión voy a estar aplicando hasta lo que son mis ojeras chicas. Porque no voy a estar aplicando corrector. Lo llevo a área de oídos y cuello porque también son partes muy importantes a la hora de maquillarnos. Como últimamente les he estado comentando que no importa que sean maquillajes artísticos. O en esta ocasión para Halloween siempre hay que llevar la base, área de oídos y cuello. Como bien les dije que en esta ocasión no voy a estar aplicando corrector. Voy a pasar a sellar la base y voy a estar ocupando estos polvos que son de Medicaid. Para delinear mi línea de agua voy a estar ocupando este lápiz delineador que es de la marca Italia de Lutz. El tono es black. El lápiz también lo voy a estar aplicando bien pegadito a mis pestañas inferiores. Voy a estar regresando con el tono negro. Este tono negro lo voy a estar aplicando en donde apliqué el lápiz. Este tono lo llevo hacia afuera para conectar con la sombra de acá arriba. Voy a pasar a retirar el polvo. Paso a realizar mis contornos y voy a estar ocupando esta paletita de contornos que es de la marca Pro Fusion. Ya tenía mucho que no ocupaba esta paleta. Voy a estar aplicando este tono café grisáceo. También en el área de mi papada voy a estar aplicando. También voy a perfilar la nariz. En esta ocasión lo voy a hacer de forma recta nada más. Chicas, no me percaté que la cámara estaba apagada, pero estuve iluminando las partes altas de mi rostro. Y ocupé este iluminador que es de la marca Bisú. La verdad, apliqué muy, muy poquito. Como rumor voy a estar aplicando este tono durazno. Voy a estar aplicando muy poquito. Así. Voy a pasar la esponjita para que se distribuyan estos productos bien. Paso al área de mis labios y los voy a estar delineando con este delineador negro. Ahora voy a estar aplicando mi labial y voy a estar ocupando este que es de Chiclan. El tono es Momoho. Hice esto, chicas, porque no tengo el tono exacto del labial. Ahora voy a estar aplicando este tinta mate que es de Bisú. El tono es Red Velvet. Haciendo ya esa combinación le di al tono, chicas, porque no es un rojo en sí, ni tampoco un rosa fuerte. Es como que algo combinado. Voy a estar aplicando mis pestañas y ahorita regreso. Chicos y chicas, ya apliqué pestañas postizas. También me puse esta peluca para darle así como que un poquito más de realismo al maquillaje. Y se me estaba olvidando poner un lunar aquí abajito del labio. Voy a estar ocupando el lápiz de Italia de Luz. Y listo. Ahora sí, chicos y chicas, pues así queda el maquillaje terminado. Ok, chicos y chicas, espero que este maquillaje de bruja de Sarah Sanderson les haya agradado porque la verdad se ve espectacular. Yo lo quise hacer un poquito más dramático el maquillaje para que ustedes lo puedan apreciar mejor. Pero si ustedes lo quieren hacer menos dramático, está perfecto. Espero que ustedes puedan recrearlo y me puedan etiquetar en Instagram. Me encuentran como rosymaco62. Y chicos y chicas, siento que para Halloween no pueden faltar las brujas. Siempre hay brujas, chicos y chicas. Así que este maquillaje para Halloween es perfecto. Me encantó recrear este maquillaje de una de las hermanas Sanderson. Y chicos y chicas, si ustedes no han visto aún la película Abracadabra, la parte 2, está genial. Realmente se las recomiendo. A mí me encantó. De hecho, a mí y a mis hijos nos encantó la película. Realmente recomendada. Pues nada, chicos y chicas, eso sería todo. Ya saben, si el video les gustó, no olviden regalarme un like. Y obviamente compartir este video y suscribirse a mi canal si es que aún no lo han hecho. Y yo los veo en un próximo video. Bye. Chau. Chau.